Hola jóvenes de séptimo grado, bienvenidos a una clase más de ciencias. Ahora iniciamos con los temas relacionados a la biología. Recuerden, las ciencias naturales se dividen en física, química y biología. Hoy nos corresponde entonces hablar de la teoría celular y la clasificación de las células. Déjenme decirles que jamás se hubiera podido estudiar la célula si no se hubiera inventado el microscopio. Van de la mano. Cuando por fin se inventó el microscopio se pudo estudiar la célula. Y es que los científicos llevaban años preguntándose cómo es que estábamos formados los seres vivos. Fue hasta entonces cuando descubrieron el microscopio que ya se le pudo dar respuesta a esa incógnita. Veamos, hay tres postulados de la teoría celular. Es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. ¿Qué significa? Que todos los seres vivos están formados por células. Segundo, es la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos. ¿Qué significa? Que en la célula es donde se controlan todas las funciones de los seres vivos. Es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. Tercero, es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. Es decir, todas las células provienen de una célula antecesora. Estos son los tres enunciados de la teoría celular que, como les digo, se pudieron establecer gracias al invento del microscopio. ¿De cuál microscopio? Del microscopio compuesto. No solo existe un tipo de célula. Y eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Las células pueden ser procariotas o eucariotas. ¿Cuáles son las células procariotas? Las que pertenecen a los seres vivos más sencillos, como las bacterias y algunos protozoos. ¿Cuáles son las células eucariotas? Son aquellas que pertenecen a los seres vivos más complejos, como algunos protozoos, hongos, plantas y animales. Pero a su vez, las células eucariotas se dividen en la célula animal y la célula vegetal. Solo con mencionarles que la forma de reproducción entre plantas y animales es diferente, de ahí viene la diferencia de sus células. También en la forma de cómo se desarrollan y en la forma de la alimentación. Y es que recuerden, nosotros, los animales, tenemos un tipo de alimentación llamada heterótrofa. Es decir, que no podemos elaborar nuestro propio alimento. En cambio, las plantas son autótrofas, ya que pueden elaborar su propio alimento. Ahora sabemos, las células procariotas pertenecen a los organismos, a los seres vivos más sencillos. Estas células se llaman también células primitivas, ya que carecen de núcleo y de organelos rodeados por membrana. Mientras que la célula eucariota sí tiene núcleo y tiene todos sus organelos rodeados por membrana, como las vacuolas, como las mitocondrias, retículo endoplasmático, liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, ribosomas y más. Ahora ya sabemos que existen diferentes tipos de células. ¿Y cómo vamos a aprender a diferenciarlas? De acuerdo a su estructura, a su complejidad, a sus funciones y al tipo de ser vivo que pertenecen. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. Recuerden, utilicen el libro, utilicen el cuaderno y por favor, sáquenle mucho provecho a este vídeo. Bendiciones.